Como lo vimos en el video anterior, tenemos funciones que para su buen funcionamiento requieren del uso de parámetros. Un parámetro es un valor que yo envío para que la función realice las acciones para las que fue creada. Por ejemplo, en este caso yo estoy creando una función que se llama def muestra valores. En este caso mi función es muestra valores. Y le estoy indicando además que va a recibir una serie de valores. Un valor entero, un valor flotante, un valor carácter y un valor booleano. Así es que cuando yo mando llamar a la función, en este caso la estoy mandando llamar aquí, yo tengo que enviar el valor que va a recibir. En este caso mando el valor entero, mando el valor flotante, el valor de tipo cadena de caracteres y el valor de tipo booleano. Y en esta sección simplemente estoy desplegando los valores. Bien, yo esperaría que la salida de ese código fuese algo como esto. Donde me está mostrando los valores que yo mandé. Observa, el valor entero es 10, que aquí lo tenemos. El valor flotante es 3.14, que aquí lo tenemos. El valor carácter es Juanito, que aquí lo tenemos. Y el valor booleano es verdadero, que aquí lo tenemos. Bien, vamos a verlo funcionando, para ver cómo es que esto opera y para qué me sirve el tener este tipo de parámetros, este tipo de posibilidades. Vamos a tomar aquí un programa, lo voy a crear nuevo. Y le voy a decir que voy a definir una variable que sea, una función, perdón, que se llama muestra. Esta función va a recibir un valor de tipo entero. Vamos a poner que reciba dos valores, valor 1 y valor 2. Lo que va a hacer con esos valores es sumarlos. Vamos a ver. Vamos a decirle que la suma va a ser igual a valor 1 más valor 2. Y finalmente va a mostrar el resultado. Ok, esa es mi función, que recibe dos valores. Por lo tanto, cuando yo la mando a llamar, y pongo un comentario nomás para marcar el principal, le indico que ejecute la función que se llama muestra, y que reciba el valor 10 y el valor 5. Es decir, este valor 10 se va a venir a guardar en la variable b1, o en el parámetro b1. Este valor 5 se va a venir a guardar en el parámetro b2. Posteriormente, va a ser la suma de ambos valores, aquí, y me va a mostrar el resultado acá. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ejecutarlo. Voy a poner ahí un nombre, ppp1. Nada más para guardarlo y que se ejecute. Y listo. Aquí vemos cómo me está diciendo que la suma es 15. El resultado de la suma. Pero yo también puedo mandar valores que son obtenidos de variables. Por ejemplo, vamos a decir aquí que voy a crear una función que se llama pide valores. Esta función va a pedir los valores, no recibe, los va a leer. Vamos a decirle x es igual a entero input. input indica el primer valor. Y después y va a ser, indica el segundo valor. Acá tengo que modificar, tengo que poner una y. Y aquí es donde voy a mandar llamar a la función muestra. Le voy a decir muestra. Y obviamente en principal ya no voy a llamar a muestra, sino que voy a llamar a pide valores. Observen la siguiente secuencia. Esta instrucción va a mandar llamar a pide valores. Quien no recibe parámetros. Aquí no estoy marcando parámetros ni aquí ni aquí. Esta función pide valores, me va a pedir el valor de la primera, el primer valor que va a guardar en x. Me va a pedir un segundo valor que va a guardar en y. Y posteriormente esta misma función va a llamar a muestra enviando los parámetros. Observen aquí, estoy diciendo que va a recibir parámetros. Pero aquí todavía no le indico que voy a mandar parámetros. Tengo que indicarlo. Eso lo vamos a hacer enseguida a través de las variables. Aquí le voy a mandar x y le voy a mandar y. Veamos, vamos a corregir. Le voy a decir x, y. Estos valores que yo estoy mandando aquí se van a guardar acá en b1 y en b2. Y al hacer la suma, lo que va a hacer es la suma de los valores que yo haya leído aquí. Vamos a ver si es cierto que funciona así. Yo le digo el primer valor es un 4, el segundo valor es un 9. Y en ese momento estoy ejecutando esta función que es la de pide valores. En cuanto yo dé el enter, se va a ejecutar la función muestra porque la mando a llamar, manda los valores y me tiene que mostrar el resultado de la suma. Enter. Y observen como aquí ya me está mandando el resultado de la suma que efectuó con los valores recibidos. Y este letrero es este que estoy poniendo aquí. Y ahí termina mi código. Esa es la idea de una función que recibe parámetros. Gracias y los veo en el siguiente video.